Te echo tanto en falta, si te levantas, porque madrugas para trabajar. Y hoy te echo tanto en falta, tú lo sabes. Y los sofás, desde el sillón, es raro siendo un can. Tanto le quisiera ser un perro más normal. Siendo un perrito bueno, señal de eterno, en el corto tiempo en el que tú estás. Yo quiero ir a tu lado, a reuniones. Ya te echo tanto en falta, cuando te marchas, cuando de noche te vas a bailar. Y sueño con tus besos, tú lo sabes. Yo quiero ir a tu lado, en los viajes de negocios, a tus planes y reuniones con los jefes. Y no dejar que el protocolo nos separen las comidas, aunque sean elegantes, distinguidas. Quiero amarrar mi pata quebrada, a tu pata que también ha de querer estar quebrada. No permitir que asuntos tontos y banales me impidan decir. A cada momento me impidan decir, como es lo que siento. Soy tu perrito libre, pensado, y te echo de menos. Soy tu perrito libre, pensado. Yo quiero ir a tu lado, en los aviones. Yo quiero ir a tu lado, en los viajes de negocios, a tus planes y reuniones con los jefes. Y no dejar que el protocolo nos separen las comidas, aunque sean elegantes, distinguidas. Quiero amarrar mi pata quebrada, a tu pata que también ha de querer estar quebrada. No permitir que asuntos tontos y banales me impidan decir. A cada momento me impidan decir, porque es lo que siento. Soy tu perrito libre, pensado, y te echo de menos. Soy tu perrito libre, pensado, y te echo de menos. Soy tu perrito libre, pensado, y te echo de menos.